¡Feliz de estar en este lugar! Que es Međugorje para mí es un lugar de paz, un lugar de encuentro con el cielo, especialmente con la Madre que nos abraza y que nos quiere, sacerdotes, que nos quiere, hijos de Dios, llamados en esta misión y en este regalo de caminar siempre hacia Dios, hacia el cielo y llevar a muchos hacia Él. Es un lugar también de dar paz, entregar paz, entregar el perdón que es Jesús mismo quien lo hace a través de este ministerio sacerdotal, este llamado que nos invita a entregar misericordia, a dar misericordia. Son muchos los peregrinos de tantos lugares y es maravilloso especialmente poder hacerlo en español, en esta lengua, maravilloso, así que especial también para que nos acerquemos siempre hacia el Señor a través del perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!